Presentarles Te grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Te grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar ¿Cómo negarlo mi amor? Si queda parte de mí, me encanta Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Te tienes a un hombre nuevo Y con él te marcharás Te tienes a un hombre nuevo Y con él te marcharás Palma, palma, palma hacia arriba Palma, palma, palma que suene Palma, palma, palma hacia arriba Oye yo Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Con el mar a Chela Chela, chela, chela Chela hacia arriba Chela, chela, chela hacia arriba Chela, chela, chela hacia arriba Oye lo Con el mar a que le más alegre Y la vuelta, la vuelta Y si la chumbia Y este es el sabor ¡Feliz aniversario, Curima! ¡Feliz 149! ¡Aquí va a ser! ¡Aquí va a ser! ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada? Soy un pobre errante Soy un pobre caminante Y ya no tengo nada Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Y toda la gente Celebrando el aniversario de Acurima Acurima es Dios que habla Feliz 149 aniversario De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón No tienes corazón No tienes alma Me clama sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clama sin piedad Tu dardo ardiente Mucho tiempo yo esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Pero eso no recuerdas Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarte Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Pero todo este dolor Quiero acabarme Se armó la fiesta en casita Y nosotros aquí Prende ese único maravilloso Desde la ciudad de la tierra primavera Con la mano para arriba todo el mundo Con la cena para arriba todo el mundo Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor ¡Feliz aniversario, Purima! ¡Feliz 14 y 9 aniversario! Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Y tus besos no son para mí Para que yo quiero la vida Yo sea la cumbia con patashaca Bien fuera y fuerte los aplausos Muchas gracias Y de hecho, esos aplausos Son una de las mayores retribuciones A la artista Gracias por esos aplausos Y ahora sí Para Curimas 17 provincias Todo el mundo nos ponemos a cantar y a bailar Para mi linda familia en Casica Para mis pequeños Y de hecho, para todas las familias De esta región maravillosa Dos años de haber estado en reposo Ahora sí Vamos y caballeros Nos tocan cantar y bailar y a bailar Y hacemos una rondita, chicos ¿Qué les parece si hacemos una rondita? Vamos, chicos, hacemos una rondita Y en Casica, si se puede Disfrutemos A Curima que sale fiesta Salviay, salviay Pampas salviay Salviay, salviay Pampas salviay Tula, tula caubipi Salviay 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 Ay, 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 chao, pipi, sa, sa, mas, gana ¡Feliz aniversario! ¡Feliz 149 aniversario! ¡Y esa rondita! ¡Vamos, chicos! ¡Chin, chin, chera! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Todos a la ronda, chicos! ¡Todos a la ronda! Redamitai, 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 crucias api axgarama Redamitai, crucias api axgarama, pletamitai ¡Cemanino! ¡Ascarra, rama, caspe, kichurreta, mitai! ¡Ascarra, rama, caspe, kichurreta, mitai! ¡Oa ja chizak ni huarán, kichurreta, mitai! ¡Y a kichizak ni huarán, kichurreta, mitai! ¡Saludamos a las siete provincias de Apurima! ¡Qué bonito! ¡Apurima! Te rendimos homenaje ¡Apurima que sale fiesta! ¡Apurima, Dios que habla! ¿Cómo estamos en casita? ¡Celebramos, celebramos! ¡Estamos de fiesta! ¡Ustedes, nosotros estamos de fiesta! ¡Todo Apurima! ¡Feliz 149 aniversario! ¡Vamos chicos, todos a la ronda, todos a la ronda, todos a la ronda! ¡Y a la ronda, todos a la ronda, todos a la ronda! Para quitarme la vida El hombre va caminando y besando cordilleras El hombre va caminando y besando cordilleras En su mente va pensando si volverá o no será En su mente va pensando si volverá o no será Y para todo el ándarón ¿Dónde está la rutina? Y en saludita Para naciones provincias ¿Dónde está mis hermanos en Contabamba? ¡Andabamba! ¡Vacala y vaca, torola y toro ¡Vacala y vaca, torola y toro! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Apulima! ¡Feliz aniversario de Aniversario! ¡Y ahora si luego no! ¡Zamadea, zamadea, 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 zamadea! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Apulima! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Apulima! ¡Apulima! Gracias, a doce, somos patachetas, doce años en mi corazón, gracias.